La Feria del Puerto regresa del 25 al 30 de mayo de 2022, así como la festividad de Nuestra Señora de los Milagros. Calleja señala que si llegara el momento y las circunstancias fueran adversas, se tomarían las decisiones oportunas. Bienvenidos al resumen semanal En el Puerto, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la semana. ¡Comenzamos! La policía local en pie de guerra. Casi una veintena de agentes adscritos a la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía del puerto de Santa María protestaron frente al Ayuntamiento instantes antes de que comenzara la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio y que arrancaba a las 18 horas. Los agentes, los cuales se encontraban fuera de servicio en el momento de la protesta, acudieron vestidos con pantalones cortos, potenciando así el mensaje que querían transmitir al equipo de gobierno. La concentración no contaba con la autorización de la subdelegación del Gobierno de Cádiz, ni había sido comunicada con anterioridad a las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El puerto pone en marcha Reanuda tus estudios, una acción formativa gratuita para sacársela a ESO dirigida a personas de 17 años en adelante, con el objetivo de que obtengan el título oficial de ESO. Juventud organiza un curso para formar a futuros socorristas. La formación comenzará este viernes con una prueba de nivel en las instalaciones de la piscina municipal. El curso abordará tanto contenidos teóricos en aula, en la Sala de la Juventud, como prácticos en las piscinas municipales y en la playa. Calleja felicita a Carmen Morales por el primer premio obtenido por su academia en el concurso Nace Danza. Carmen Morales califica esta experiencia como un sueño, pues el nivel de los participantes era increíble. Detenido un joven con una plantación de marihuana en el interior de una vivienda. Se han invertido 223 plantas de cannabis sativa y se ha detenido a un hombre de 23 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública. El secretario local del PSOE y exalcalde de la ciudad, David de la Encina, ha mostrado su preocupación por el descontrol, el caos y la falta de orden y seriedad del actual equipo de gobierno, cuya gestión económica está llevando al ayuntamiento a una situación delicada. Y añade que el gobierno de Beardo tarda más de 200 días en pagar las facturas. Aprobada la adjudicación del contrato para el asfaltado de las calles de la ciudad, solo quedaría pendiente de aprobación el último apartado que engloba el arreglo de los bancos del mobiliario urbano. Tras la adjudicación de los contratos, se abre un plazo de 15 días hábiles para que las empresas licitadoras presenten alegaciones si lo consideran oportuno. Una vez concluido ese tiempo, se procederá a la firma de los citados contratos y la puesta en marcha de los trabajos. Y no te pierdas el resto de nuestro contenido en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.corporacionnoticias.es barra en el puerto. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!